Renovamos los espacios para que disfrutes la cultura. Te llevamos al pasado, con la tecnología del futuro. Queremos que vivas otras experiencias en el mejor espacio, en un ambiente confortable, donde siempre querrás estar y aprender en aulas de calidad, que garanticen tu desarrollo. Con la rehabilitación de los espacios culturales, abrimos las puertas a la imaginación y sus creadores. Más de 70 millones de pesos invertidos en su rehabilitación. Instituto Estatal de Cultura. Tabasco. Cambia contigo.